Curiosidades y más presenta Galilea Montijo sufre complicaciones tras cirugías estéticas. Se reveló que la famosa conductora del programa de televisión Hoy, Galilea Montijo se sometió a varias cirugías estéticas y las cuales le causaron complicaciones, lo cual explica su ausencia en el programa Hoy. A principios de octubre, Galilea se tomó unos días de descanso, sin embargo, su retiro se prolongó, dejó de hacer publicaciones en redes sociales con la misma constancia de antes y no hizo ninguna aparición pública. Esta situación causó preocupación entre los fans de Galilea, quienes se preguntaron qué pasó con ella y si su ausencia se debía a un problema de salud. La conductora retomó su cuenta de Instagram, donde deleita a sus fans con sensuales fotografías. En la última de ellas lució botas altas, sombrero de policía y un sensual traje negro con aberturas laterales mostrando su esbelta cintura. Una amiga cercana a la tapatía reveló que la razón por la cual desapareció del ojo público es porque viajó a Nueva York, donde se sometió al bisturí, ya que a sus 46 años es una mujer que busca conservarse bella y joven, por lo que ha afirmado estar a favor de las cirugías plásticas y se ha realizado varios retoques. La fuente reveló detalles de todos los arreglos que se realizó la famosa conductora, entre ellos una liposucción de alta definición. Le tensaron la piel, marcaron los músculos del abdomen, redujeron la grasa de la cadera para disminuirla y tonificaron sus piernas y muslos. Parte de la grasa que le sacaron se la inyectaron en los glúteos para aumentarlos. También aprovechó para darse una estiradita en el rostro con otro tratamiento, relató el informante. Sin embargo, los problemas comenzaron cuando la conductora decidió interrumpir el reposo indicado por su médico a la semana y media de haberse operado. Regresó a hoy, el 14 de octubre, pese a que necesitaba al menos un mes. Ella creía que ya se había recuperado, pero a los pocos días empezó a sentirse muy cansada, con dolor abdominal y de cabeza, relató la informante. La situación empeoró, ya que Galilea comenzó a padecer fiebres escalofríos y una de sus heridas por las operaciones estéticas comenzó a supurar, tras lo cual se preocupó mucho y buscó atención médica. La fuente reveló que actualmente Galilea Montijo está tomando antibióticos para tratar la infección y se encuentra bajo reposo absoluto. Además, los severos dolores que padecía la llevaron a solicitar días de incapacidad laboral en el programa hoy. Los proyectos no se detienen para la conductora, compartió en Instagram un video en el que confirma que será la presentadora del programa Pequeños Gigantes, que lanzará su próxima edición el año que viene. ¿Qué piensas de la razón por la cual Galilea Montijo desapareció? Nos gustaría saber tu opinión. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima.